A esta hora está conversando con una doctora en el hospital de Intibucá, Charlie. Así es, buenos días, buenos días compañeros, soles de hoy como habla Televisión Digital, Televiento y Siento de hoy como habla Televisión Digital. Rápidamente voy a conversar rápidamente con la doctora Alexa Romera, directora del hospital de área Doctor Enrique Aguilar, este rato cuando son las 11 con 24 minutos. Rápidamente nos va a dar una estadística, cuántas personas actualmente en la sala de COVID sospechosas de COVID-19. En Enrique Aguilar Serrato actualmente hay dos pacientes hospitalizados sospechosos de COVID-19. ¿Ya se le hicieron las muestras a estas dos personas que están acá y cuándo fueron enviadas? Sí, ya se tomaron las muestras, el día de ayer las enviamos, estamos a la espera de los resultados. De igual manera hubo un paciente bastante, bueno, que surgió en diferentes redes sociales, lastimosamente surgió un video, lamentablemente, este paciente llegó al hospital originario de Quiragüira, del municipio de Mazahuara. ¿Ya se vio también la muestra a este paciente? ¿Ya se sabe el resultado de igual manera? El paciente procedente de Quiragüira está en el área de hospitalización de COVID-19. Todavía no tenemos una confirmación, la resolución de la prueba. Vale aclarar que el video no es institucional, es en otra organización. Nosotros acá tenemos mucho cuidado, sobre todo en los aspectos éticos y la confidencia de cada uno de los pacientes. De igual manera, ¿cómo sigue el trabajo, doctora, con Sinajera, el departamento de Intibucá, para poder controlar lo que es esta pandemia? Se hace un cerco epidemiológico ya en lugar de Santa Catarina. De igual manera, ¿ustedes como hospital pueden sugerir unas pruebas rápidas para que puedan controlar lo que es esta pandemia en esta zona? Bueno, la Sinajera, la región sanitaria, a través de primer nivel de atención, sobre todo el gestor conifronina, están organizando la búsqueda activa de casos en la comunidad de Santa Catarina. Nosotros coordinamos con primer nivel lo que es el manejo y seguimiento de los pacientes también. Creo que se está trabajando en eso. En relación a las pruebas rápidas, pues eso ya depende no solo del hospital, sino que tiene que ser la región sanitaria que solicite, si es necesario, la utilización de pruebas rápidas. Es importante su opinión, doctora, porque es representante de una institución bastante importante. ¿Son necesarias estas pruebas rápidas para poder controlar esta pandemia en esta zona? La búsqueda activa determinará qué pacientes son los que están en PEC, qué personas han estado en contacto directo, sobre todo en el nexo epidemiológico con los casos índices del hospital que fueron ingresados. Entonces creo que dependiendo de eso, de la cantidad de personas que tengan síntomas o no, es necesaria la aplicación de las pruebas rápidas. Bueno, y ya para finalizar, doctora, uno de mayo, día del trabajador. Usted debería estar descansando en su casa, pero anda trabajando. De igual manera, es bueno saludar a todos los médicos del hospital de área, doctora Enrique Aguilar Cerrato, todos los pacientes, todas las personas que están en primera fila en este centro existencial. Bueno, quiero felicitar a todo el personal del hospital Enrique Aguilar Cerrato, desde el personal de limpieza, vigilancia, en el área de administración, que muchos de los cargos todavía están trabajando, sobre todo para gestionar los médicos que están en primera línea en el combate de esta pandemia también. Muchas felicidades en este día. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras de la doctora Alexa Romero, directora del hospital de área, doctora Enrique Aguilar Cerrato, televidente y siente, tal vez como habla Televisión Digital. De igual manera, yo quiero felicitar a todas las personas que están de primera fila en esta pandemia, bomberos, policía, COPECO, todas las autoridades de Sinajer, del hospital de área de Intibucá, a todos mis compañeros también, comunicadores y periodistas del departamento de Intibucá y también a todos mis compañeros en Estudios. Feliz Día del Trabajador. Y yo les voy a decir algo, menos feliz Día del Trabajador, Energía Honduras, porque nos tiene sin energía en el departamento de Intibucá, la esperanza de Intibucá. A ver si pueden solucionar este problema en esta zona. Esto es lo que puedo informar a esta hora de la mañana. Rápidamente, voy a retornar con ustedes. Hasta los estudios. Gracias, compañeros.